Es muy buena la canción, pero tiene copyright. 2.000 gemas, le voy a hacer caso y nos vamos a un torneo de 2.000 gemas. Se lo usa Rubén, Axel, que está suscríbete al canal. ¿Cómo está Rubén? Bienvenido. Rubén, te... Ok, se ve, por el momento si nos viene nada más y nada menos que Rubén con su bomber. Que alguien me diga en qué momento el bomber se puso en el meta, que alguien me lo diga. Se lo agradecería demasiado que alguien me diga en qué momento el bomber se puso en el meta. ¿Cómo se llamaba la canción con copy? ¿Cómo se llama esa canción? Shelfer, de Porter Robinson. En todo caso, vamos a que dice en el chat. ¿Bomber? Sí, ya llegué a ver cómo está que dicen. Por el momento serio, no sé si alguien adquisito ya está comenzando a trolear. Pero al menos me parece que sí, no veo al bomber en ningún mazo. O sea, el bomber tiene buen daño, tiene buen daño, pero no lo veo adaptado a ningún mazo en el meta. Hubo un momento que el bomber si yo lo utilizaba y ese tipo hace demasiado daño. Sinceramente ese tipo hace demasiado daño. El bomber mata a ese nada más y nada menos donde de lanza. Si no vieron el Raúl de Infernal, ese es Raúl de Infernal que va a morir en contra. Va a morir, no va a morir, que ha dañado en contra de ese veneno. El veneno que se come más o menos a Raúl de Infernal. Y por el momento ventaja de daño completamente para Morten. Sin embargo, Raúl de Infernal que se nos viene. Cuidado que si se lo queda, si se lo queda ese tipo, va a hacer demasiado daño. No lo sabe, que está matando a los Laris y Varys, pero ojo, que solamente queda uno más vivo. Una buena defensa en teoría de parte de Morten. No tiene muchas unidades para defender el cementerio. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Se nos vienen los duendes de lanza. Dueles de lanza que van a pegarle a la choza también. La choza de duendes que queda muy, muy, muy dañada. Sin embargo, se ve los Laris. Dios mío, este bomber, en serio. No entiendo. O sea, no entiendo. Tiene sinergia. Tiene sinergia. Es que no lo entiendo. ¿Tiene sinergia o no? Por el momento, se ve, Mortenly tiene un poco de elixir. Ya no sabe qué hacer con su ciclo. Pone su Miner. Pone su Miner sin problema. Va a poner sus siguientes chuzas de duendes ahorita mismo. Eso queda seguro que va a poner sus siguientes chuzas de duendes. Por el momento, se nos viene el Miner en campo. Se ve, es Miner que está haciendo lo que puede. Por el momento, Mega Esbirro que se va a parar con ese Raúl Infernal. Saludos a Víctor. Bienvenido. Y el Raúl Infernal que muere, se ve. Y se nos viene nada más y nada menos que el Raúl Infernal en contra de todo esto. Si ese bomber se lo queda en los Zappys, díganle adiós. Díganle adiós a los Zappys y este bomber se lo queda. Se ve, es que ese bomber, ¿cómo pega? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! El bomber que pega. El bomber que pega. No me la creo si le ganan a Morten con este mazo. ¡No me la creo! Se ve, por el momento, se nos viene el Miner. Se nos viene combinado con este Mega Esbirro y también con el Duende de Lanza. El Duende de Lanza que está haciendo lo que puede contra ese golem de hielo. Pero es que la partida la estoy viendo muy inclinada de parte de Rubén. Rubén haciendo su trabajo excepcional. Los Zappys muy bien posicionados. Hoy sí, posicionarse los Zappys. Perfecto, chico. El bomber que le pega, no le pega a los Zappys. Le pega al Duende de Lanza. Así que, al fantasma. Así que nada mal ahorita mismo para Rubén. Haciendo un poco más de daño a Rubén. El fantasma que no hizo casi que nada, digamos. No hizo nada de nada. El bomber que se ha bloqueado en el Miner Series. Y ese Miner que está haciendo unos bombazos muy buenos. Así que está demasiado complicado esto mismo ahorita mismo para... Nada más y nada menos que Morten. Yo creo que esto ya es partida. ¿Van, señores? Déjenme decirles que yo creo que esto es partida. O sea, su veneno defensivo, Morten. Yo creo que tuvo que haber hecho eso desde el principio. Desde el principio, es más. Se nos viene el Miner Series. Miner combinado con unos Zappys muy dañados. Los Zappys que vienen más dañados que yo cuando ella me dejó. Y pues nada, seres. Se nos viene por un momento los Zappys. Zappys que mueren, seres. Los Zappys que mueren. Zappys que si mueren. Y ojo, que estos Zappys se han acabado. Los Zappys han muerto, seres. Y pues van a morir en contra este mago. Ciclado de veneno de parte de nada más y nada menos que Rubén. Esto va a ser partida 3 a 0 rotundo. Y un BM nivel Dios de parte de Arena Quesito. Señores, 3 a 0. Arena Quesito demostrando su nivel libre. Que son campeones de la RPL. Juan Arias. Morten o Morton. Está, comenzamos en eso. Y sí, ¿qué hacemos con el partido? Se nos viene nada más y nada menos que Lion en contra de Morten. Vamos a ver cómo jugarlo, chicos. Como momento, Morten, ya saben, uno de los mejores pushers de Nova. Formada parte de Nova Academy. Sin embargo, Nova Academy no ha clasificado. O sea, es Nova Academy no clasifica. Y es por eso que Morten está jugando ahora con Nova. Se enrique, familia de Nova. Así que pues, nada más por los chicos. Se nos viene nada más y nada menos que Lion Balmain con Miner. Y con Megaspir. Actualmente, saludos, Anthony. Bienvenido. Hola, también hablando de Anthony. Me sorprendió no haberlo visto en el roster de Arena Quesito. Porque ya está en el... O sea, me sorprendió no verlo ahorita mismo en el partido. Porque yo sé que ya está en el roster de Arena Quesito. Así que pues, nada. Por el momento, se nos viene nada más y nada menos que el Tesla en contra de la bandida. La bandida que está sufriendo en contra de esa Tesla. La bandida que va a caer viva. No queda viva la bandida. La bandida que se muere. Y ese mago eléctrico también va a morir. Así que por el momento, Ballesta. Obviamente, Ballesta. Eso voy a decir que se viene por parte de Lion. Y pues, un Miner Control Deck. Es muy complicado. Salusa, feos, bienvenido. Es muy complicado un Miner Control Deck en contra de un mazo de Ballesta. La verdad es muy complicado. O sea, es la Ballesta que está bloqueándose. Y, ojo, que pues es un espíritu de hielo que se viene para hacer un poco más de chip damage. Para hacer el ciclado. Ventaja de daño y ventaja de elixir por parte de Morten. Por el momento, Lion, que está teniendo muchos problemas. Sin embargo, la puede ganar muy fácil. No la veo tan complicada para Lion. Más que todo por el hecho de que Lion tiene el hecho del Miner Control. Puedes estar pegándole a la Ballesta y está ciclando veneno poco a poco. Saludos a Chumpanze. ¿Chumpanze? Saludos, güey. En todo caso, pues nada. Lo que pasa, a mi parecer y a la perecer de muchos. El Miner Control es un mazo counter completamente para la Ballesta. Es un mazo que te puede hacer counter muy fácil. Saludos a Ricardo Hernández. ¿Cómo está Ricardo? Saludos. Pero ojo, que tenemos también un P.E.K.K.A. Que no es un Miner Control. Es un P.E.K.K.A. Control Deck. Así que hay que ver cómo lo utiliza C.E.K.A. Tenemos Tesla ya en campo. Tenemos el Tesla ya que ya está en campo. Y ojo, que este P.E.K.A. Está recibiendo el daño del siglo, del milenio. El P.E.K.A. Que muere C.E.K.A. Y qué buena defensa le hizo a su Ballesta. La Ballesta que sigue viva C.E.K.A. La Ballesta que sigue viva. La Ballesta que sigue pegando. La Ballesta que no va a pegar de nuevo C.E.K.A. La bandida que va a morir. Qué increíble defensa le hizo a su Ballesta. Morten. Y en el momento de la torre a la derecha. Mil ciento treinta y uno de viva. Ventaja de Elixir. Para completamente para Lion. Vamos a ver cómo sigue jugando Lion. Su Elixir. Ahorita mismo un Tronquillo que se va para la derecha. Y vamos a ver cómo sigue. Ballesta defensiva que se viene en la izquierda. Y hay que ver cómo siguen sus Ballestas defensivas. Veneno y Miner combinados. No me gustó eso. Ocho Elixir que no nos aprovechas a la perfección. Asclado de Hechizos. Te gana completamente Morten. No hay nada más, señores. Ahorita mismo la ventana. Ahí va completamente Morten. Morten se puede ir a ciclados de Hechizos. Sin ningún problema. Sin ningún problema alguno. El ciclado de Hechizos para Morten está muy fácil. Es más. O sea. Está facilísimo estar ciclando los Hechizos. Así que hay que ver cómo sigue ahorita mismo Lion. En contra de Morten. El Espíritu de Elixir. Lo prevé muy bueno. No serían los Larvis. Serían los Larvis muy buenos. Ese Pecha que queda completamente robustizado. Por eso Teylas. Los Teylas que han electrocutado al Pecha completamente. Y Dios mío que Morten se ha jugado perfecto. Serías. Morten ha jugado a la perfección. La bandida que muere frente a ese. Uy. Cuidado con los Larvis. Cuidado con eso. Con ese Major. Que no hay que estar pegando. Ciclado de una bola de fuego. Y un tronco más. Serías. Morten le da vida a Nueva Centroamérica. Por el momento Nueva Centroamérica comienza ganando el primer Set. Así que pues nada mal. Nada que nada mal. Se nos vienen las arqueadas. Las arqueadas que van a morir Serías. Y no mueren. Porque la gente muere la torre de la derecha de parte de Lion. Serías. Gana. Morten en contra de Lion. Saludos a Dylan. ¿Cómo estás? Mira CBM. Serías. ¿Qué clase de edad ley es este? Jugó muy bien Serías. Jugó muy bien. Y siga el partido Serías. 39.000. Yo sé Serías. Ya llegamos. Se nos viene nada más y nada menos que Tommy. En contra de Nueva Bambocum. De ahí me revisaron antes que comience el partido. Quienes han dado a retweet al tuit del directo. Le han dado a retweet nada más y nada menos que Pablo. Saludos a Pablo. Saludos a Rubén. Y saludos a Jaycee. Muchas gracias por los retweets. Serías. Se les agradece desde el fondo de mi corazón. Seguimos a tope por el momento con el partido. Se viene un partidazo. Te vemos al príncipe oscuro en la izquierda. Saludos a Álvaro. ¿Cómo estás Álvaro? Saludos a Álvaro. Bienvenido al canal. Saludos. Viene un mazo de... Mira Bambocum es una bestia con su lápida. Bambocum sabe cómo ubicar la lápida. Cuando usarla. Cuando no. Pero no es sabueso. No es sabueso. Es mazo de gigante con el príncipe y la lápida. A ver cómo sigue esto. Por el momento Tommy. Yo sé que lleva mazo de triple mosquitera de toda la vida. Y pues vamos a ver cómo sigue. Por el momento Tommy va despacio. Va con su trío de mosquiteras. Y pues señores. Por el momento Ariana Chasito sigue ganando 4 a 2. Así que muy bien. Los bans para este set son nada más y nada menos que Duende Lanzardos. Y el Ragon Infernal. Las dos unidades que les molestan más a los chicos. Pues nada. Las han baneado. Y no las pueden usar. El ban es global. Pero cuidado con este leñor. Y este Mega Sbirro. Mega Sbirro con rabia que se viene señores. Y el Mega Sbirro que no se pone con rabia. Y pues Bambocum que tiene que defender esta barra de Sbirros. Muy bien defendida con su Baby Dragon. Muy bien posicionado señores. Y ojo que también defiende al Miner con su Baby Dragon. Así que una defensa muy, muy, muy impecable de parte de Bambocum. En este momento defendiendo impecablemente a Bambocum. Mira, es el mismo mazo de Golem. Solo que lo único que ha cambiado es. No lleva el recolector de elixir. Antes que nada. No lleva el recolector de elixir. Y pues nada. Lleva. Uuuu. 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 Ok. No vi eso venir señores. Para nada. No lo vi venir. Ok. Si es muy cambiado. Lleva la lápida. Lleva también a nada más y nada menos que el gigante. En vez del Golem. Y pues este día vamos a quitar a señores. Pero ojo. Que el Rayo es completamente. O sea. A Rayo le hace counter el mazo de Tommy. Si lleva a Ariete. Si lleva a Ariete. El mazo de Tommy es completamente counter. Saludos a la pedazo correcta de Enrique Flores. Como sea Enrique. Saludos. El mazo de Tommy puede ser completamente contrarrestado. Ahorita mismo. Si el mazo de Bochum. Si el. Si. Ahorita. Dios mío. Si el mazo de Bochum. Trae. El Rayo. Que ya lo sabemos. Pero si el mazo de Tommy. Trae el Ariete. Está en muchos problemas. Que no lo trae. Olvídalo. Ya dejo mi tontería. Que me tardé como 50 segundos en decirla. En todo caso. Se ve eso. Pero Rayazo. Que se viene para matar ese recolector. El P. 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 Que viene caminando despacio. Y ojo. Que se viene también el príncipe. Para matar las mosqueteras. Las dos mosqueteras. Tenemos un push para la izquierda. Con el príncipe. Los cuerdos combinados con nada más y nada menos que una mosqueteer. La mosquetera que se viene. Y este príncipe que mata directamente sin ningún problema. Ojo. Que eso va a ser demasiado daño. Está haciendo demasiado daño esto. Está haciendo una bestialidad de daño series. Y esto va a ser partida. Al parecer Bochum no le puede ganar a Tommy series. Tommy está jugando prolijo. Está jugando perfecto. Un BM que se viene a parte de Tommy. Y por el momento Bochum que pierde todos a cero sus partidos. Y pues nada más y nada menos que Morten. Es el único que le da un poco de vida. No vamos a Centroamérica en este set. Y nos viene jugando en contra de Revolution. Partido también muy bueno. Se veréis nada más y nada menos que Tommy ha vencido a Bochum.